Y fundamentalmente encarar acciones operativas, delinear un planeamiento operacional a los efectos de contrarrestar lo que es el comercio, el microcomercio que hay sobre la estupefaciente, para luego encarar acciones más complejas sobre lo que es el macrocomercio que hay. Las bases de alineamiento que nosotros propusimos en la gestión son respecto a contrarrestar todo tipo de conductas reprochables que se generen en la parte de la institución policial y que tengan vínculo con esta problemática. Pero hasta ahora, por lo menos, nosotros tenemos una institución sana en este aspecto. No tenemos conocimiento, por lo pronto, de que haya un tipo de situación que sea comprometedora para algún efectivo policial, por lo menos hasta ahora. La solución tiene que venir de parte de muchos actores, mucho compromiso de parte de todo, inclusive de la sociedad, porque las luchas aisladas, los esfuerzos aislados no sirven. Entonces acá tenemos que tener compromiso de todo, de toda la sociedad, de todos los actores, para llegar a un buen término en la solución a este tipo de problemáticas.